¿Cuál es la tentación del gobierno federal de apoderarse de algunos de los órganos autónomos más importantes? La Comisión de Derechos Humanos, se habla también del Instituto Nacional Electoral. ¿Es posible que el gobierno federal pueda cooptar a estos poderes? Mira, depende, lo digo por experiencia propia, y creo que los casos que mencionas son distintos. Sí, claro, tiene características. Porque en un caso es un órgano unipersonal, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, es un presidente. Obviamente, el asunto es que no se cuenta con la mayoría calificada en el Senado para nombrar a alguien totalmente afín al gobierno federal. Va a tener que haber un proceso de negociación. Si es que los partidos opositores se mantienen firmes y su número de votos, que constituyen la mayoría calificada, lo ponen en juego buscando a alguien, a una persona que esté investida de mayor imparcialidad. Ahí hay un juego político. El juego político en la Cámara de Diputados es distinto, es totalmente distinto. Y tiene un matiz. De parte de Morena, hay una intención y hay iniciativas por ahí, propuestas más bien, de disminuir el número de consejeros. En la idea de no elegir a los cuatro que van a salir y que tienen que ser sustituidos. Entonces, ese es un primer asunto que tendrá que dirimirse en la Cámara. Bueno, no en el constituyente permanente, porque eso implicaría reforma constitucional. Entonces, tendría que resolverse eso. En caso de resolverse, el que se disminuyera el número de consejeros, existe la posibilidad de que sobre la mesa de negociación política esté baraja nueva. Y que salga... Borrón y cuenta nueva, todo para afuera. De darse ese escenario, el gobierno estaría en posibilidades de poner a todos los consejeros, porque a estos los nombra la Cámara de Diputados, y ahí tiene la mayoría calificada, que se requiere. Ese es un escenario. El otro escenario, no pasa el asunto de la disminución de los consejeros, y se tienen que elegir cuatro. Pues, el partido en el poder tiene la mayoría calificada para nombrar a los cuatro, él con sus aliados. Entonces, ¿estaría el INE a finales de este sexenio prácticamente dominado, colonizado? No dominado, pero sí, digamos, habría un cambio de correlación de fuerzas al interior. Y hay ciertas decisiones que requieren mayoría calificada que podrían ser atoradas. Por ejemplo, el nombramiento de altos funcionarios requiere mayoría calificada. Entonces, la atribución de proponer a los altos funcionarios es del presidente del Consejo General. ¿Por qué la intención del gobierno, y específicamente del presidente, de debilitar a los órganos autónomos? A ver, yo hablaría crudamente de la política. Todo gobierno, históricamente, desde que existe el IFE, ha buscado tener la mayoría de los consejeros, si no incondicionales, si afines, de alguna manera. Aunque también debemos de recordar que tampoco siempre ha salido, tampoco ha resultado lo que los gobiernos han querido. Recordemos el primer consejo general del IFE, en que varios de los consejeros propuestos inicialmente por el Partido Revolucionario Institucional, fueron algunos de ellos independientes, imparciales, y alguno de ellos también cayó en el antipriismo. Que yo creo que como funcionario electoral, no se puede caer en el antipriismo de manera sistemática o por regla. Entonces, quien tiene el poder siempre busca de alguna manera, en estos organismos, tener condiciones, digamos, favorables. Pero yo creo que las características de un órgano colegiado, como es el Consejo General del INE, no facilita tener el control, porque además esa es la lógica de un órgano de esta naturaleza, que nadie tenga el control del Consejo General del INE en particular. Esa es la lógica política con la cual nació. Y mira, voy a autocriticarme. Yo inicialmente no estuve de acuerdo, no compartía la visión de la elección escalonada de consejeros electorales. Creo que es virtuosa. Esta coyuntura nos está demostrando que es virtuosa. Estoy retractándome de mi punto de vista de hace no muchos años, porque la realidad creo que está demostrando que es virtuosa. ¿Por qué razón? Porque lo que está en juego es la transmisión pacífica del poder y creo que este órgano, para mantener su imparcialidad, no debe de estar controlado por ninguna fuerza política. Y una cosa, Javier Santiago, exconsejero del INE y exconsejero de otros institutos electorales como el de la Ciudad de México, ¿están sometidos los consejeros a presiones del Estado y del gobierno específicamente? Bueno, cada quien que tendrá que decir su propia experiencia. En mi propia experiencia siempre hay recargones de caballo, decía yo. Entonces hay cuestiones amables, sugerencias amables, hay mensajes un poco más rudos, como decir que un secretario está enojado. Entonces, sí hay, pero pues... ¿No es la naturaleza del propio cargo? Pregunto. Es la naturaleza del propio cargo porque es un cargo de carácter político, institucional, pero político, y obviamente pues hay quienes buscan decisiones que les sean favorables, ¿no? Hay tonos para solicitar algo, ¿no? Y bueno, pues en el tono, en el lenguaje corporal y verbal, pues hay una presión o no hay una presión. O sea, hay diversas formas de presionar. Ahora, no estoy al tanto de las presiones que hayan existido en este último año, la verdad. ¿Cuál fue la más fuerte que recibiste? Tú no nos digas nombres para que no machuques a nadie, pero... Respecto a una resolución de rebase de topes de gastos de campaña. O sea, es típico, ¿no? Pues sí. No quieren pagar el plato roto. Sí, 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 pero además ahí no había vuelta de hoja. Era con los propios documentos del propio partido, no había para dónde hacerse. Sí, 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 sí.